Hola amigos de YouTube, ¿cuánto tiempo sin vernos? Yo soy Katherine y es un guitarra tutoriales El acorde R mayor, que es el primero que vamos a ver en cifrado musical se ve representado por una D mayúscula Para los que quieren saber un poco más de cifrado musical pueden ir a este otro video que ponte aquí también en donde les explico un poco más a fondo de qué se trata el cifrado musical Otra cosa que a mí se me ha olvidado decirles es que los dedos de la mano izquierda van también numerados Se fue la luz, ¡genial! Otra cosa que a mí se me ha olvidado decirles es que los dedos de la mano izquierda, que son los que van aquí en el trastero van numerados De la mano izquierda únicamente utilizamos estos cuatro dedos el dedo gordo no se utiliza así que lo vamos a omitir Entonces esto va así El dedo índice es el dedo 1, dedo 2, dedo 3 y dedo 4 Para futuras referencias de cosas que les voy a enseñar y también para enseñarles las posiciones aquí, tal vez me queda más fácil si les digo eso que no les había dicho antes Ahora sí, comencemos El acorde de re mayor se realiza en la siguiente posición El segundo dedo, como dijimos ya, primero, segundo, tercero y cuarto Va pisando, va pisando en el segundo traste la primer cuerda Aquí, recuerden que va cerca de la barra, más no encima, para que sea un sonido mucho más definido El dedo primero va en la tercera cuerda, también en el segundo traste Y el tercer dedo va en el tercer traste, en la segunda cuerda Segundo dedo en la primer cuerda, en el segundo traste Primer dedo en la tercera cuerda, en el segundo traste también Y el tercer dedo en el medio de los dos, pero en el tercer traste O sea, en la segunda cuerda Recuerden que los dedos tienen que estar en una posición cómoda Que no estén recostados en las cuerdas, sino más bien un poco empinados Y para verificar que están bien pisadas las cuerdas Lo que vamos a hacer es tocarlas con la mano derecha Perfecto Si les llega a sonar un poco así Ya saben que es que tienen que tratar de ejercer más fuerza en el trastero O asegurarse de que no están bloqueando otra cuerda con los dedos Entonces esta es la posición de re mayor Y les tiene que sonar así Estaba fácil, ¿cierto? Bueno, ahora vamos con el segundo acorde que les quiero enseñar Que es el acorde de Sol Que de nuevo les digo, en cifrado musical va representado por la letra G La posición es la siguiente Esta posición de Sol es un poquito más difícil Porque los dedos tienen que estirarse un poco más Pero como les digo, es cuestión de tiempo y de costumbre Así que practiquen Y estoy segura que en un par de horas O en un par de días les va a salir perfecta La posición va así La primer cuerda va siendo pisada por el tercer dedo en el tercer traste La sexta cuerda La sexta cuerda, o sea, esta Va pisada por el dedo segundo Por el dedo dos en el tercer traste también O sea, vamos así Y el dedo uno va pisando la quinta cuerda en el segundo traste O sea, que vamos así Asegúrense que la posición tiene que ser de los dedos empinados Nada de recostarse Yo sé que al principio duele Y es una de las, pues, entre comillas, difíciles de aprender al principio Pero es mientras los dedos se acostumbran a estirarse Así les tiene que sonar el acorde Y el acorde R Yo les recomendaría que si de verdad quieren aprender a tocar la guitarra Le dediquen por lo menos media hora diaria Para que, pues, los dedos se acostumbren Y, pues, es un esfuerzo pequeño La verdad que vale mucho la pena Porque tocar la guitarra es algo muy lindo, muy divertido Yo les recomiendo que hagan ejercicios así Como el que les había dicho yo el otro día Y, pues, invéntense otros ejercicios Como de hacer los acordes Y pasar al siguiente acorde De manera rápida Eso toma su tiempo Y así que ustedes van a estar aquí Viendo cómo se hacía Y después pasar al otro Pero, pues, es normal Es cuestión de tiempo Ya estos no tienen ni que ver Vean Ya así va rapidito Y entonces ustedes como que ya se acostumbran A hacerlo rápido Sin tener que mirar Ni tener que, pues, demorarse tanto También les recomiendo, pues, que practiquen todos los acordes juntos Como, por ejemplo, les había enseñado mi, 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 la, mi, re y sol Entonces, imagínense, ya saben cuatro acordes que si quisieran ya podrían ponerse a componer o a sacar alguna canción Y, pues, traten de hacer también ejercicios con esta mano Como, por ejemplo, el de rasgueo Yo ya les había enseñado que hicieran cuatro hacia abajo para que vayan soltando la mano Ahora lo pueden hacer como en un círculo con los otros dos acordes que les enseñé ahora Les puedo enseñar otro que va a ser así Las siguientes instrucciones que les dé cuando les hable de rasgueo Si yo les digo uno, es hacia abajo Y si les digo dos, es hacia arriba Recuerden que se hace con las uñas de los dedos para que no se vayan a lastimar Así suavecito, suavecito Vamos a hacer re, luego sol, luego mi y luego la Más suavecito Y ya que estén acostumbrados, les va a salir mejor y va a sonar muy bonito Tojar la guitarra tiene muchos beneficios Aparte de que te desestresa Te entretiene Si te gusta mucho la música, pues, qué genial que puedas hacer música tú mismo Por otro lado, hay ciertos otros beneficios Si eres chico, pues, vas a conseguir chicas Y si eres chica, pues, vas a rockear el mundo Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse si no lo han hecho Si conocen un amigo que quiere aprender a tocar la guitarra también Pasen de los videos Pero principalmente ustedes mismos Practiquen y aprendan Y si tienen alguna duda No olviden que, pues, aquí soy yo Y que les puedo responder con mucho gusto No sé si les había dicho esto en otro video Otra recomendación que tengo Es que si su guitarra tiene cuerdas de metal La cambien por cuerdas de nylon Para que sean más suavecitas Y les duela menos A la hora de hacer los acordes Y de rastear Nos vemos en el próximo video Bye Chau